Vamos a ver el vídeo de Apócrifa. El otro día ya reaccionamos a Feetistainet 2006 en latino y en castellano. Y la verdad, yo siendo hasta muy acostumbrado al doblaje en castellano, puedo decir con firmeza que ambos doblajes eran mierda. Eran basura. Vamos a ver ahora el doblaje en castellano y en latino de Apócrifa. No sé qué esperarme de aquí, sinceramente. Vamos a ver qué nos ponen primero. En audio latino. Ok, vamos a ver el latino. Escucha, Berserker. No puedo permitir que héroes como tú sigan lastimando a gente inocente solo por el placer de matar. Es el momento. Con este golpe destruiré a todas las formas de opresión contra el débil y aplastaré a todos aquellos que gobiernan esa tierra. Sienta, lo hirro de Espartaca. Estandarte. Te ordeno proteger a mis hermanos. Luminosidad eterna. ¡Holy! Qué ganas más tontas de verme a Apócrifa, ¿eh? Otra vez. Porque no me acordaba de esto, tío. O sea, me acuerdo de la pelea con Espartacus, pero que Espartacus lanzaba un rayo gigante. Es que no me acuerdo. Es que eso lo he visto a Apócrifa una vez, amigo. A ver, el grito ha estado bien. Y luego cuando ha dicho como la técnica con la lanza, ¿sabes? En plan, eso podía ser bastante mejorable. Pero en la voz de Espartacus la verdad es que estaba bastante guay. Solo que al final se descuadra un poquillo. Mi opinión está bastante bien la voz. Y creo que a Juana le pega. El grito le falla, pero el último grito final en plan haciendo ¡Aaah! Lo hace bastante bien. En comparación al doblaje del otro día que era basura, literalmente. Este doblaje está bastante, bastante bien. En castellano, amigos. Ha llegado la hora. Mi golpe final destruirá cualquier forma de opresión y acabará con la autoridad. ¡Yo soy Espartaco! ¡Atención, bandera! Te pido que protejas a mis compañeros. Luminosité, Eternel. Hostia, pues me ha sorprendido para bien, ¿eh? A mí me gusta más la voz. Se oye muy bien, la verdad. O sea, sinceramente, al principio como que no me cuadraba. Pero cuando ha dicho el ataque, Luminosité, Luminosité, Eternel, tal. Me ha gustado mucho. Y la voz de Espartaco me parece mejor que la del latino, que era muy buena, ¿eh? La del latino era muy buena, las cosas como son. Pero sí que es verdad que el grito final, cuando he hecho ¡Aaah! El del latino me ha parecido más creíble. Pero ambos doblajes están muy bien. Y yo, sinceramente, nos falta contexto porque son solo dos voces. Pero está bastante, bastante bien. Me ha gustado mucho la voz de Juana. Y la voz de Espartaco, así en castellano, ¿eh? O sea, sorprendentemente, tío, me ha gustado. El japonés es insuperable. Por la competitividad que hay dentro del medio, por el empeño que le ponen los japoneses al doblaje, es insuperable. El japonés es increíblemente bueno y no se va a superar el doblaje en japonés. No se va a superar. Es una realidad. Lo que pasa es que para gente que, una, no le guste es un título, dos, le guste verlos doblados. Que yo lo entiendo. Yo antes de ver en subtítulos, yo lo veía, yo jugaba el anime en doblado y yo siempre lo vi doblado en castellano. Yo empecé, yo lo veía todo. Lo que pasa es que yo empecé con el japonés porque cuando iba a empezar a ver anime, anime sabiendo que era anime, iba a empezar con Free Tale. Y me fui a ver el doblaje en castellano. Escuché tres minutos en castellano y dije, vaya tremenda basura. Mi yo de 2014 o 2013 que veía todo en castellano dijo, vaya tremenda basura. Y me fui al japonés. Imagínate lo malo que tiene que haber sido ese doblaje, chaval. Recuerdo que he visto 2006 con el doblaje en castellano. Estaba bien. Lo vimos en el directo anterior, Mareps, y no estoy muy de acuerdo. O sea, Shiro tiene voz de padre de tres hijos. Y Archie tiene una voz de fumar todo el día, ¿sabes? De típico fumador que se le pone la voz así. Tal cual. A mi opinión, me ha gustado más el castellano. Puede que en este caso sí que puede que me tire un poco más el hecho a la lengua a la que yo estoy acostumbrado. Aunque os digo, mis padres son latinos y estoy acostumbrado al latino. Pero, no sé. A mi opinión, creo que la voz de Juana, a la hora de decir el ataque y todo, pega más. Tiene como más impulso. Como digo, en lo que sí que lo supera al latino es en el grito final. Pero, por ejemplo, Spartacus, el latino... O sea, no estoy quitando mérito. El latino me sigue pareciendo muy bueno. Pero el Spartacus del español, en mi opinión, pegaba a la perfección. El del latino era muy bueno, pero el del español era como perfecto. El castellano era perfecto. Me ha encantado esa voz, sinceramente. Lo ha hecho muy bien el actor de doblaje. Yo, la verdad, quedo bastante sorprendido. En ambos doblajes. Ambos doblajes me parecen doblajes muy buenos que yo recomendaría. Es decir, bro, mírate apócrifa. Uf, es que no me quiero ver anime en Japón o no sé qué. Míratelo en latino o en castellano, lo que te sea de las bollas, míratelo. Porque está guay, está bien, ¿sabes? Y no me quiero ver anime en Japón o en castellano. Gracias.